Por acá nunca pasan taxis ¿Tendré sencillo? Qué vergüenza, confundir a Silvestre de esa manera Fel... Eres la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa... Charo, yo... Sí, ya sé, Raúl. Te sientes mal por lo que pasó anoche y quieres pedirme disculpas. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco perfectamente. Y para que veas que no soy rencorosa... Está bien. Disculpas aceptadas. Ahora, si me permites, tengo cosas que hacer. Me parece que estás aceptando mis disculpas de la boca para afuera. Lo que en realidad, en el fondo de tu corazón, me odias. Y te doy la razón. Tú eres una mujer comprometida. Yo me comporté como un patán, canalla... Un ridículo enamorado que piensa que una canción puede cambiar nuestros destinos. Raúl... Déjame terminar, Charo. Te deseo lo mejor del mundo. Yo también. Mi corazón me dice que pronto vas a encontrar a la mujer de tus sueños. La mujer de mis sueños se va con otro. Pero eso no importa. Hay muchas mujeres en el mundo y como tú dices... Alguna podrá conquistar mi corazón. Bueno. Si eso es todo lo que tenías que decir. Si quieres... Y prefieres, esta es la última vez que hablamos. Te prometo que no te voy a volver a molestar. Eso me va a doler. Pero por tu felicidad soy capaz de cualquier cosa. Las cosas tampoco tienen que ser así, Raúl. Somos personas adultas y... Espero seas feliz con ese hombre, Charo. Ese hombre, como tú lo llamas... Tiene nombre. Se llama Lucho. Y es el padre de mis hijos. Te abandono por dos años, Charo. Creo que tienes razón. Lo mejor va a ser que no vuelvas a dirigirme la palabra. Bueno, si eso es lo que quieres, así será. De ahora en adelante actuaré como si no existieras. Y si en algún momento decides cambiar tu forma de pensar... Y quieres saludarme o buscas mi mirada, piña. Porque yo sí cumplo lo que prometo. ¿Y yo no? Si yo me detuve a conversar contigo fue por... Por pena. ¿Pena? Sí, claro. El señor se emborracha y viene a hacer el ridículo acá diciendo tontería y media. Raúl ya estás grandecito para hacer el ridículo. ¿Qué ridículo? Digo... Se te ve patético. Reconoce que se te puso la piel de gallina cuando escuchaste mi voz. ¿Quién diablos te crees que eres? ¿Se te puso la piel de gallina o no? No, no. Yo... Yo ya no tengo nada que ver contigo. Raúl, por favor, entiéndelo de una vez. ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Pero claro. Al irresistible, al inconquistable Raúl del Prado le cuesta aceptar que una mujer lo ha olvidado. Yo estoy enamorada de otro hombre. ¿Enamorada? ¿De ese farsante? No me hagas reír, Charo, ¿quieres? Ríete todo lo que quieras, Raúl. Pero te guste o no, me voy a casar con... Con el único hombre de mi vida. Tengo que sacarla de mi corazón. Así sea lo último que haga en mi vida. Hace el tiempo Solo sé que tú no estás...